Bien, bueno, particularmente me gustaría aclarar que el doctor Wilfredo es el alcalde electo, no es un alcalde inhabilitado porque la inhabilitación ha quedado suspendido, todo acto de inhabilitación toda vez que existe y está vigente en la medida cautelar. Pero en tocas no tienen funciones. Por supuesto, no tienen funciones, ¿no? Lamentablemente por errores del jurado, errores a los que de una u otra manera nos tiene casi acostumbrados y esperamos pues de que enmende ese error y que dentro del transcurso de los días se pronuncie en mérito a que el doctor Wilfredo, que es gente Arrones, ha alcanzado una tutela procesal efectiva, una tutela procesal que ya lo logró y lo alcanzó vía una acción de amparo y una medida cautelar que está vigente. Bueno, y para responder a esa pregunta, como existe, ustedes saben, la resolución número 18 de la Sala Civil de Tumbes que concede un recurso de agravio constitucional y que hace ver y demuestra una vez más de que el proceso de acción de amparo sigue en trámite. Sigue en trámite y ha pasado a otra instancia más que la última instancia, en efecto, que es el Tribunal Constitucional. ¿Qué efecto tiene toda esta resolución última, doctor? Bueno, el efecto de dar una prueba más de que el proceso sigue en trámite, de que se ha iniciado la última instancia vía recurso de agravio constitucional ante el Tribunal Constitucional y que por lo tanto, en virtud del artículo 16 del Código Procesal Constitucional, que es de obligatoria aplicación por el Jurado Nacional de Elecciones, deberán entender que la medida cautelar sigue vigente, toda vez que no existe una resolución firme en el cuaderno principal y como se ha demostrado, muy por el contrario, es en trámite vía recurso de agravio ante el Tribunal Constitucional. Doctor, ¿no está firme porque aún faltaría, en todo caso, el pronunciamiento del Tribunal Constitucional? Por supuesto. ¿Eso es cierto? Así es, así es. Ahora, eso, digamos, mientras tanto, aunque usted también presenta en el 1 de marzo, un doctor que es quien, justamente con usted, donde le piden al jurado que se pronuncie de una vez, ¿no? Por supuesto. ¿Eso también ustedes? Estamos pidiendo que se pronuncie en el B de término, toda vez de que no se puede seguir violando la tutela procesal efectiva, que es una garantía constitucional más, que es un derecho fundamental alcanzado por mi patrocinado, donde se ha logrado de que el Poder Judicial brinde tutela procesal a través de una acción de amparo y una medida cautelar que le ordena al mismo Poder Judicial que no ejecute una inhabilitación porque está violando un derecho fundamental que es el de la presunción de inocencia. Es una sentencia que, ojo, no es una sentencia de segundo grado, es una sentencia de primera instancia que ha sido impugnada y que no queda firme y que todo ciudadano de pie con nivel o educación primaria conoce que todos somos inocentes hasta que existe una resolución firme, que no la hay porque es una resolución de primer grado, que ha sido impugnada y todavía no ha quedado firme, que diga lo contrario. Entonces estamos violando el derecho de un ciudadano, el derecho a la presunción de inocencia y es un derecho fundamental que no puede ser violado, menos por un ente máximo como el jurado, ¿no? O sea, ¿el jurado tendría que reponer, digamos así, ya al doctor Wilfón que quede en su cargo de alcalde? Por supuesto. Es el derecho del doctor Wilfón, no le podemos negar, ni los que lo odian, ni los que lo quieren pueden negar, es un derecho fundamental. Estamos en un estado de derecho, vivimos en un Perú donde existen las garantías constitucionales, donde cualquier ciudadano, como ustedes, puede interponer una acción de amparo y lo que la acción de amparo protege debe ser respetado. Para que ustedes sepan, no existen esas noticias, esas noticias que benefician a Chepén no se dan. Sin embargo, a diario se conoce que supuestamente hay irregularidades, que la gestión del doctor Wilfredo ha cometido, es cosa que no tiene ningún sustento. Pero para la tranquilidad de todos, va a volver el doctor Wilfredo, regresa el doctor Wilfredo, para que reine la tranquilidad y para que todo sea regular. Esperamos, el jurado de la ciudad de elecciones ya ha debido de pronunciarse, esperamos de que cuanto antes se pronuncie y estamos seguros, y que no hace día que se compró el jurado porque es una tontería más de las que se dicen, estamos seguros de que el resultado va a ser positivo, no porque se ha comprado a nadie, señores, sino porque existe... ¿Usted tiene un recurso extraordinario también ahí? Permíteme para terminar. Estamos seguros de que el derecho impere en el Perú, de que las garantías constitucionales están vigentes, de que no estamos en un estado de emergencia. Por lo tanto, el jurado tiene la obligación legal de reponer al doctor Wilfredo, que es quien, y por lo tanto esperamos en el transcurso de los días o de las horas, cumpla con esa obligación legal de respetar una garantía constitucional que se encuentra vigente. Gracias.